En la puerta de mi casa, estabas descubriendo que no, esta vez sí, sí. Yo fingía una sonrisa, no te veías distinto, solo sabía que ya no bastaría, a concentrarme de esperar, que mal acostumbre hacer como si nada. Cuando las dos sabemos que las cosas se hablan, todo lo que repetimos una y otra vez, hace que no vea el final del primer. La última vez que te vi, baby, fue en tu cama en tu brazo, no sabían ganas de fin, voy a vivir sin ti. Y yo sabía que me estaba mintiendo, que si iba yo le mandé, pero no me dejes que tú sigas, ni la mitad, ni la mitad. ¿Qué es para el costumbre hacer como si nada? Cuando las dos sabemos que las cosas se hablan, todo lo que repetimos una y otra vez, hace que no vea el final del primer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!